No te pierdas del 29 de mayo al 2 de junio, la cobertura especial de ITV en Washington DC con el periodista Gilson Rodríguez y el presentador Ricardo Araujo para darle seguimiento a la selecta Cuscatleca en su encuentro con su similar, la H de Honduras. Además, no dejes de ver la transmisión en vivo y en directo con Gilson Rodríguez desde la capital estadounidense, solo por Tele El Salvador, La Señal Sin Fronteras. Patrocinan L'Oreal Plaza, Centro Avanzados de Diseño de Sonrisa del Dr. Eric Pereira Restaurante Atlacat, New Renta Cars de primera línea y a precios inigualables RM Home, Restaurante El Tamarindo, Noches de Fiesta, Music Entertainment